El Parque Campeche fue sede del evento de la Jornada Cultura Maya, que por 12 años ha buscado rescatar las tradiciones ancestrales. Sus actividades pretenden devolver el valor de la cultura maya y que esta no sea olvidada. Para darle el realce y la valoración que se merece, se nos ocurrió, organizamos tres asociaciones civiles, Juegos Autóctonos, Comité Ciudadano y Diferente Campesino Indigenista. Son tres asociaciones civiles los encargados de realizar el evento, donde se estarán llevando a cabo diversas actividades, Despedida del Año Maya, Juego de Pelota, el Ballet Folclórico del Municipio de Campeche, Ritual de Pelota de Fuego y la Marimba Calakmul. Van a ser como 16 artesanos, vienen de Calakmul, de Beca, de Calquiní, de varios lugares del estado. Además, 16 artesanos de Jopelchen, Calquiní y Calakmul ofrecerán sus productos, como sombreros de jip y japa, llaveros, bordados, entre otros. Las actividades continuarán el jueves y la invitación a rescatar las tradiciones de nuestros antepasados mayas. Informo para Tiempos Noticias.com, Emanuel Araoz.